Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él. Trepaba el árbol hasta el tope y él le daba sombra. Él amaba el árbol y el árbol amaba al niño. Pasado el tiempo y el pequeño niño creció y él nunca más volvió a jugar alrededor de aquel enorme árbol. Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste. ¿Vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó. Ya no soy el niño de antes que jugaba alrededor de enormes árboles. Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos. Lo siento, dijo el árbol, pero yo no tengo dinero. Pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas. De esta manera tú obtendrás el dinero para tus juguetes. Aquel muchacho se sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. Pero aquel muchacho nunca volvió después de obtener el dinero y aquel árbol volvió a ponerse triste. Tiempo después el muchacho regresó y el árbol se puso feliz y le preguntó. ¿Vienes a jugar conmigo? No, no tengo tiempo para jugar. Debo de trabajar para mi familia. Tú sabes, necesito una casa para compartir con mi esposa y mis hijos. ¿Podrías ayudarme, árbol? Lo siento, pero no tengo una casa. Pero tú puedes cortar mis ramas y construir tu casa. Aquel joven cortó todas las ramas del árbol y esto hizo feliz nuevamente al árbol. Pero el joven nunca más volvió de esa vez. Y el árbol volvió a estar triste y solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo, verdad, amigo? Le preguntó el árbol. El hombre contestó. ¿Sabes, árbol? Estoy triste y volviéndome, viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Podrías darme uno? El árbol contestó. Usa mi tronco para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz. El hombre cortó aquel árbol, le cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo. Finalmente, regresó después de muchos años y lo que quedaba de aquel árbol, le dijo. Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas. El hombre replicó. No tengo dientes para morder, ni fuerzas para escalar. Por ahora ya estoy viejo. Entonces el árbol, con lágrimas en sus ojos, le dijo. Realmente no puedo darte nada. La única cosa que me queda son mis raíces muertas. Y el hombre contestó. Yo no necesito mucho ahora árbol. Solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años. Bueno, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. Aquel hombre se sentó junto al árbol y este feliz y contento sonrió con lágrimas. Esta puede ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros padres. Cuando somos niños, los amamos y jugamos con papá y mamá. Cuando crecemos, los dejamos. Solo regresamos a ellos cuando los necesitamos o tenemos problemas. No importa lo que sea, ellos siempre están allí para darnos todo lo que puedan. Y sobre todo, hacernos felices. Tú puedes pensar que el muchacho es cruel contra el árbol. Pero es así como nosotros tratamos a nuestros padres. Valoremos a nuestros padres mientras los tengamos a nuestro lado. Y si ya no están, que la llama de su amor viva por siempre en tu corazón. Y su recuerdo te dé la fuerza cuando ya estés cansado.